El teatro, el arte y la música han fomentado la cultura al otro lado del cautín, con presentaciones cada semana y talleres gratuitos que buscan posicionarlo como el principal escenario de Padre Las Casas. Y para fomentar aún más el desarrollo artístico, contarán con más de 14 millones de pesos para la ejecución de actividades como el encuentro de circo, el festival de cortometrajes y el rock and roll. La entrenación de entrega de dos recursos, uno que significa mantener nuestra parrilla programática, que son 48 millones de pesos, con lo cual le podemos hacer todas las actividades que estamos haciendo en el centro cultural. Obviamente es para la gente, para las casas, para nuestros vecinos de Musco, quienes quieran concurrir a nuestro centro cultural. Y el segundo proyecto es un proyecto que le da una especie de continuidad a algunas actividades que ya son parte de nuestro centro cultural. Se trata del nuevo programa implementado por el Consejo de la Cultura y las Artes, donde se busca fortalecer la asociatividad y el trabajo en red de instituciones para impulsar las distintas expresiones artísticas de la región. Suscribimos un convenio y se hizo entrega de nuestra parte de un cheque por poco más de 14 millones. Y esto tiene que ver con un programa que se llama Intermediación Cultural. Ellos postularon a fondo este programa, lo que efectivamente se le entregaron en esta ocasión. Este programa podrá ser renovado durante un periodo de dos años. Sin embargo, se debe verificar que los procedimientos hayan sido cumplidos. A este beneficio también se otorgarán 48 millones de pesos adicionales como parte del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Cultural Pública. El padre de las casas, gracias a la gestión de su equipo de cultura, ha hecho una excelente gestión y ha podido ganar estos dos fondos concursables. Recursos que tienen como fin impulsar el arte a través de espectáculos gratuitos que fomenten la cultura entre los vecinos de Padre las Casas.